Es el momento en el que Samuel Mendoza, director general de Infraestructuras y Desarrollo Digital de la UCAM, recogía el premio al HITEX, la Incubadora de Alta Tecnología de la Católica, un reconocimiento al emprendimiento y transferencia tecnológica entregado en las jornadas DIA TIC 2023. La universidad es una misión de Dios y aunque la investigación no es algo que reporte beneficios a corto plazo, para nosotros es una misión de servicio a la sociedad y siempre lo hemos visto así. El presidente desde el principio apostó por la investigación y quiso crear este centro de investigación internacional de alto prestigio en salud, deporte y alimentación con el objetivo de servir la sociedad básicamente. Un galardón entregado en este acto en el que se ha analizado el desarrollo de la inteligencia artificial en el empleo, la economía y el bienestar, el HITEX es un referente en la aplicación de las últimas tecnologías a la investigación gracias a la apuesta de su fundador, José Luis Mendoza, a quien se recordó en este día tan especial. Era una persona que se dejaba llevar por el Espíritu Santo, a él le venía una idea y la llevaba a cabo sí o sí. Y bueno, pues este HITEX de investigación tiene dos años y ya somos referentes a nivel mundial en muchísimos ámbitos de investigación, tenemos uno de los mejores equipos de investigación en microsensores y nos estima muy orgullosos. La UCAM puso en marcha en 2021 esta incubadora que ya se ha convertido en un centro de referencia a nivel internacional gracias a sus instalaciones de última generación, sus profesionales de alto prestigio y su estrecha colaboración con el tejido empresarial.